Nosotros y nosotros como bloque de resistencia y rebeldía popular y como movimiento de víctimas del régimen de excepción, convocamos a esta actividad porque creemos que es fundamental poder hacer una sistematización, un recuento sobre los daños y las afectaciones que ha tenido el régimen de excepción, pues en contra de todas aquellas personas que han sido capturadas injustamente bajo este contexto y también las consecuencias que han tenido que sufrir las familias a partir de estas capturas arbitrarias. Creemos que es fundamental que este evento se desarrolle, que podamos hacer, poner sobre la mesa justamente todas estas graves violaciones a los derechos humanos que se han sufrido durante un año y también hacer la denuncia sobre la permanencia de un régimen de excepción que está basado en la ilegalidad, que sigue funcionando y que al final no tiene bases legales para que siga existiendo. Y sobre eso, una serie de capturas arbitrarias y graves violaciones a los derechos humanos que hasta el día de ahora, a un año de la aprobación de ese régimen de excepción, siguen pasando. Estamos acá también porque creemos fundamental... Se giró una invitación a todos los partidos políticos de la Asamblea Legislativa para que pudieran participar y conocer de todas esas graves violaciones a los derechos humanos. Y bueno, hasta el momento tenemos solo una representación acá. Seguimos exponiendo en esta conferencia de prensa y en este foro esta situación de crisis humanitaria que estamos viviendo a partir de la aprobación de este régimen de excepción. Seguimos denunciando y seguimos exigiendo su cuenta derogatoria. No puede ser que a un año del establecimiento del régimen de excepción siguen sucediendo este tipo de situaciones. Como bloqueo de resistencia y rebeldía popular, hemos acompañado en este proceso a las víctimas del régimen de excepción y vamos a seguir acompañando y vamos a seguir denunciando las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo. Queríamos nosotros y nosotras dejar por sentados que vamos a seguir realizando actividades en defensa de la población que está siendo directamente afectada con este régimen de excepción y que vamos a seguir de la mano con el movimiento de víctimas para poder exigir justicia a quienes injustamente han sido capturados y se les ha violado sus derechos. Entonces, como movimiento de víctimas, pues tomamos a bien organizar este foro porque queremos aprovechar este fin de mes que se conmemora un año lamentable de este régimen para dar a conocer los efectos, las consecuencias de este régimen de excepción que ya va a cumplir un año y no tiene nada de excepción y queremos agradecer a la presencia acá de los compañeros panelistas Ovidio de Tutera Legal, compañero Adonai de Liduca, que ellos van a dar el tema legal, todas las violaciones a la ley, a la constitución, a los procesos legales y el compañero Adonai, pues un psicólogo que va a tratar el tema de el problema emocional y psicológico de la víctima. Eso casi muy poco se menciona. Y gracias también a Verónica del Servicio Pasionista, que también nos ha apoyado mucho en este esfuerzo. Gracias. Bueno, invitamos a todos los partidos, mandamos una delegación de movida fracción por fracción. Todos recibieron la invitación. Solamente la bancada Cian dijo que los ignoró, no quiso tomar la invitación, no le interesó el tema de las víctimas. Y pues, no sé si decirlo lamentablemente, pero solo tenemos aquí a Anabel Belloso. Johnny Wright me mandó un mensaje diciendo que iba a delegar a alguien porque tenía un compromiso. Reinaldo Cardoza me dice también que él estaba interesado en participar, pero tenía un compromiso personal. De los demás partidos nadie ha dicho nada. Pareciera que no les interesa mucho el tema de la justicia, el tema de las violaciones a los derechos humanos. Pero bueno, aquí estamos los que estamos. Movir va a seguir en esta lucha. Y gracias pues a los medios que han venido, que siempre nos acompañan en las buenas y en las malas. Gracias. Sean todos muy buenos días. También como parte de la conducción de Movir, se les agradece haber tomado a bien la invitación que les hizo. Diputada Belloso, ya que creo que como de la asamblea solo ella nos acompaña. Bueno, lamentablemente los diputados, voy a hablar de esto, tienen suplentes. Y yo creo que los diputados que se comunicaron con el compañero Samuel hubieran delegado a su suplente para que nos pudieran ver asistidos también a esta reunión. ¿Verdad? Y agradecería a la prensa que siempre están pendientes de nuestras actividades, ¿verdad? Al bloque que siempre estamos de la mano y nos está apoyando como víctimas del régimen. Es lamentable llegar a un año y que se nos estén muriendo las personas tres días de haber salido de los penales con libertad, ¿verdad? Casos similares de mexicanos, ¿verdad? Ya muerto, carta de libertad. Hacerle un llamado al gobierno y ya al menos dejar libres a los que tienen enfermedades crónicas, ¿verdad? Ya que no tienen una base fundamental, no tienen registro de datos de cuánta gente tienen. Y como víctimas, déjenme decirles, a un año, yo no sé si mi hija también está viva o está muerta. La invitación es para todo el movimiento, para toda la ciudadanía que nos apoyemos para poder seguir adelante y a derrogar este régimen, ¿verdad? Que el régimen no tiene nada, siempre que se va acercando la finalización del régimen, siempre sale una actividad que hubieron muertos, o sea, un pretexto y sigue siendo el régimen. Que de régimen, como dijo el compañero Samuel, no tenemos nada, porque la verdad que ya no hay una crisis. Lo único que tenemos es que salimos con cero homicidios, pero 60, 70 fallecidos allá en fosas comunes. Buenos días. Sí, bueno, gracias, Frank. Sí es cierto, para el martes tenemos una gran marcha. Una gran marcha donde queremos mostrar a las víctimas, queremos que las víctimas se pronuncien y demuestren a este régimen que ya basta de tanta violación a los derechos humanos. Los estamos convocando para el redondel José Martín, que esto queda bastante cerca de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que de Defensa de Derechos Humanos no tiene nada. Ahí los vamos a concentrar a las 8 de la mañana para marchar hacia la Asamblea Legislativa y vamos a pedir la derogación del régimen de excepción. Como decimos, ya de excepción no hay nada y ya es justo que pidamos, el gobierno puede combatir las pandillas, puede combatir la criminalidad sin régimen de excepción. Bueno, sobre la pregunta de la compañera, hay condiciones específicas que están establecidas en la Constitución para poder mantener un régimen de excepción y de esas condiciones que establece la Constitución que tienen que ver con una emergencia nacional o que la nación esté también amenazada por alguna situación de conflicto grande, establecer el régimen de excepción. Entonces, que ya más adelante me imagino las panelistas, las panelistas, las expertas en el caso van a profundizar en eso, pero que no hay validez, por lo menos legal, para mantener un régimen de excepción hasta esta altura, ¿verdad? Lo que queremos decir es que ese régimen de excepción tiene una connotación política. Es decir, no solo está utilizando el régimen de excepción para combatir la delincuencia, entre comillas, sino lo está utilizando para amedrentar a la población, para atemorizar. Recordemos que todo el año antepasado hubo un auge en la lucha de calle, denunciando todos los retrocesos que estábamos sufriendo con la aprobación de leyes que estaban básicamente a favor del gobierno y que golpeaban a los sectores populares, a los sectores vulnerables, y que el régimen de excepción vino a aplastar, digamos, de alguna manera, o a detener o a contener esas movilizaciones que se estaban realizando en denuncia. Entonces, estamos denunciando, estamos exigiendo la derogación del régimen de excepción porque no hay condiciones para mantener y porque la violencia no se logra superar bajo un mecanismo de represión. Hay que ver otros factores que están metidos ahí que son estructurales, ¿verdad? Cómo creamos más universidades, más escuelas, cómo le apostamos al desarrollo de empleo, cómo garantizamos que la población tenga acceso a diferentes condiciones de vida, ¿verdad? En la cultura, en el arte, y además de eso, hay que golpear la raíz de la violencia, que son los grupos de cuello blanco, como les conocemos, ¿verdad? Los grupos criminales y controlar el acceso a las armas de estos sectores criminales, ¿verdad? Si no se trabaja o ataca la violencia desde todas las aristas que la componen, no podemos decir que se va a resolver el tema delincuencial. Por lo tanto, el régimen de excepción no tiene validez. No tiene validez, no lo ha tenido nunca para poder ser establecido, más bien ser utilizado para atemorizar y amedrentar a la gente que estaba denunciando lo grave retroceso que estamos viviendo en nuestro país.